Para nosotros, porque vamos a presentar un tema de viralizados, un tema inédito que escribimos y le dedicamos a la gran Fede Moura. Si estamos en el lugar de Fede, le vamos a tratar de hacer una pregunta que es sincronizar el clip con la banda. ¿Cuántas posibilidades nos dan? Uno, dos, tres, hoy diez, acá me dicen que diez. Bien. Intentamos, ¿eh? Un, dos, tres, va. Todos los frutos del árbol están. En los vecinos, no me dan mucho lugar. Y en el sábado de rumos, no subiste tu amar. En tu viaje contigo, alternidad. Solo te pido bien, abraz la puerta una vez para mí. Inolvidable, inolvidable, inolvidable ser para mí. Inolvidable, inolvidable ser para mí. A la luz que pasa, me siento esmeral. Que traiga mensajes, para decifrar Abre tu camino, estrella fugaz La estrella infinita, siempre te llamará La chave secreta, para poder cruzar Esa es la manera, en que nos puedas guiar Inolvidable, inolvidable, inolvidable ser para ti Inolvidable, inolvidable Inolvidable ser para ti Inolvidable, inolvidable ser para ti Inolvidable, inolvidable ser para ti Inolvidable, inolvidable ser para ti Inolvidable ser para ti Inolvidable, inolvidable ser para ti